Vea usted, la Contralora General de Cuentas Nora Segura insistió en que deben de desaparecer los fideicomisos de las instituciones públicas. Según la Contralora, cuando el dinero público es administrado de manera privada, no hay manera de poder saber cuál es su manejo. La Contraloría General de Cuentas, a través de Nora Segura, insistió en que los fideicomisos deben ser eliminados, pues no se puede conocer a ciencia cierta los montos reales que el Estado tiene invertido. Porque nosotros tenemos la potestad legal de auditar el sector público no financiero. Y desde el momento que pasan los recursos a un banco privado, pasa a un sector público financiero. Nosotros no tenemos la potestad y hemos tenido que cuando hemos llegado, los auditores nos dicen los del banco, miren, perdonen, pero es la superintendencia de bancos que nos tiene que auditar. El fideicomiso se está utilizando no para los fines que se tenían creados según el artículo 33 de la ley del presupuesto, en donde dice que están permitidos los fideicomisos siempre y cuando retorne el capital invertido y no se utilice para compras, de ejecución de compras o contratos de servicio. Y eso es lo que están haciendo a nivel de Estado. No estamos pidiendo que se anule ese artículo, sino que se respete o que se anulen los fideicomisos de la manera que se está viciando.